Señoras y señores, aquí está esta chica que con su canto criollo y genuino me recuerda al canto criollo y alegre de la vellera eterna Elisa Guerrero. Señoras y señores, orgullo de Chaguarama y hoy en las fiestas patronales de Espino dejo en el uso del micrófono y ante todos ustedes a Raquel Delgado. ¡Fuerte los aplausos! Sí, sí, muy buenos días, mi gente de Espino, qué cosas tan buenas ando esparrandao abajo. Mira, ves que vengo a esta fiesta, pero no tengo que ver con luz, con nada. Andamos esparrandao toditos, caramba. La nota de este pasaje que me acompaña el maestro tiene de alegría un paquito. De dolor y sentimiento tiene el 80% de un guayabo fatalito. Las lágrimas de mis ojos votan por alguien que me está moviendo el piso. Mi corazoncito sufre porque esa persona cumple con su esposa compromiso. Dios mío, que estás en el cielo, calma los celos, que se me salen a gritos. Me enamoré de ese hombre, yo no sé cómo ni dónde se dio pa' su estancatillo. Con su sonrisa tan dulce se me apagaban las luces entre besito y besito. Con su sonrisa tan dulce se me apagaban las luces entre besito y besito. Se me apagaban las luces, caramba. Digo, se me apagan, barajo, mis compadres queridos. Joel y González, Joelito, Cherry, toda esa gente que siempre me apoya. Esto va con mucho cariño para la gente de Espinoza, barajo. Ahí vamos, Joel y González. De nada que me siento feliz y contenta de compartir con ustedes aquí en Espinoza. ¿Cómo dice la canción? Voy a salir de tu vida, no quiero ser la querida de este romance bonito. Aunque yo esté enamorada y me muere en guayabada, mi canción te la dedico. Así ya ves que otra hambre, nunca serán los mismos labios dulcitos. ¡Ay, qué vaina está buena! ¿Cómo dice la otra parte? Tu esposa está de por medio nuestro problemita serio, adiós. ¡Qué vaina está buena! Te voy a dar veinte puntos, porque conmigo llenaste los requisitos. Me hiciste sentir mujer, hasta en el mayor placer, llevándome al infinito. ¡Qué vaina está buena! No se imaginan lo feliz que me siento, pero probé una experiencia que de los hombres casados. Siempre extrañaré tus brazos, siempre extrañaré tus brazos, tus caricias, mi negrito. Pero probé una experiencia que de los hombres casados saben los besos más ricos. ¡Sí saben, sí saben! ¡Qué cosa, papá, déjate el paratado!